La Secretaría de Salud de Michoacán informa a la población que las 13 playas michoacanas se encuentran aptas para recibir a los turistas de Semana Santa, dado que las muestras realizadas al agua de mar previo al periodo vacacional arrojaron que son confiables. Es así que las playas de Michoacán no presentan riesgo alguno para contraer enfermedades en la piel, conjuntivitis o padecimientos intestinales en el caso de tragarla, pero los resultados analizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública determinaron que son aptas, puesto que no rebasaron el límite permitido de Estreto Copgos establecido en los lineamientos de salud. Las playas analizadas y que están aptas para esto son Playa Jardín, Playa Azul, La Soledad, Chukiapan, Las Peñas y Caleta de Campos del municipio de Lázaro Cárdenas, así como Nexpa, Pichilinguillo y Maruata en el municipio de Aquila, y también se encuentran aptas Boca de Apisa, Faro de Bucerías, Las Brisas y San Juan de Alima del municipio de Coahuayana. Informo para Red 113, Javier Magaña.